Saludos Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén sanos y salvos. Para aquel que no me conoce, mi nombre es Tony. Nadie en especial. Cracks, para el día de hoy les mostraré y les explicaré algunas estrategias mías al usar la clase Rebobinar. Como te habrás dado cuenta, esta clase ha sido mejorada. Sufrió un cambio muy positivo. Verás, esta clase te permite teletransportarte al lugar donde te encontrabas 8 segundos antes, lo cual te dará tiempo para contraatacar a tu oponente. Veamos. Quiero que tengas esto muy en cuenta. Para usar esta clase tienes que estar en movimiento todo el tiempo, moverte hacia un lado o a otro, ya que si eres de las personas que se mantiene en un solo lugar durante 8 a 10 segundos, no te recomiendo usar esta clase porque de nada serviría si te lleva a tu mismo lugar. Aparecer en el mismo lugar frente a tu enemigo puede ser una desventaja total. Existen varias estrategias para el uso de esta clase. Solo tienes que ser inteligente. Usarlo en el momento adecuado puede salvarte y salvar a tu equipo en momentos más críticos. Observa. Mi equipo está siendo derribado. Enfrentarme a ellos yo solo en un campo abierto me matarían en cuestión de segundos, por lo que me queda por hacer es salvar las placas. Al momento de conseguir las placas puedo dirigirme hacia otra dirección con la ayuda del rebobinar. En enfrentamientos directos, un cambio de posición podría salvarte la vida. Como en esta situación, después de derribar a dos enemigos, me he quedado sin brindaje. Un cambio de posición no caería tan mal. Mientras que el soldado Finucci y el soldado Joker se hacen cargo del último. El truco es estar siempre en rotación. Nunca te quedes en un solo lugar. Recuerda el consejo anterior. Antes de atacar, asegúrate de cuántos enemigos son. Con la ayuda del rebobinar, esto se hace mucho más fácil. Veo que están demasiado unidos, por lo que procederé a separarlos. Ya valieron, verga. Este movimiento no te recomiendo hacerlo, porque requiere de mucha velocidad de reacción. Puede llegar a ser un suicidio si no reaccionas rápido. Mejor practica antes de someterte a esta clase de movimientos, en las cuales podrías no sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! Trasladarte a tu posición donde te encontrabas ocho segundos antes, te da toda la ventaja sobre tu oponente, ya que le ganas la espalda fácilmente. Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellos que perdemos. Espero que te hayan servido estas simples estrategias y puedas obtener la victoria en tus enfrentamientos. Así que crack, esto ha sido todo. Espero haberte ayudado. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.